Eres Señor Eterno e incomparable Grande en amor Tu misericordia me alcanzó Tu amor eterno me salvó Creo en ti, oh Dios Y ahora en gratitud me poso ante ti Veo tu gracia hasta aquí Sobre mí Fiel, fiel Tú eres fiel Fiel, fiel Tú eres fiel Eres real No puedo confiar en ti No puedo confiar en ti Tu misericordia me alcanzó Tu amor eterno me salvó Creo en ti, oh Dios